Aunque no parezca yo sé quién eres, de dónde vienes y a dónde vas Y aunque parezca indiferente yo pienso en ti en todo lugar Sé que preguntas a mis amigas si de ti me han oído hablar Y que me mires cuando camino siempre tratando de simular Yo solo quiero que tú me busques y vas a ver que me encontrarás Dame, 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 solo un poco de amor, yo quiero, quiero todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Dame, dame, solo un poco de amor, yo quiero, quiero todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Para que lo sepas me he dado cuenta que tú conmigo quieres hablar Pero mirándome frente a frente tú solo dices cómo te va Si te atrevieras tan solo un poco no te podrías arrepentir Porque de hacerlo te encontrarías un corazón solo para ti Yo solo quiero que tú me busques y vas a ver que me encontrarás Dame, dame, solo un poco de amor, yo quiero, quiero, quiero todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Dame, dame, solo un poco de amor, yo quiero, 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 todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Dame, 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 solo un poco de amor, yo quiero, 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 todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Dame, 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 solo un poco de amor, yo quiero, 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 todo tu corazón Atrévate y estar en tus brazos Atrévate y estar en tus brazos Atrévate y estar en tus brazos Gracias por ver el video.